Cuando le pregunté si su mujer estaba investigada y no contestó, ¿por qué miente tanto? Usted no se fue a reflexionar, se fue a preparar su defensa. ¿Usted cree que la Audiencia Nacional, los juzgados de la Plaza de Castilla y la Fiscalía de la Unión Europea es fango? No use más excusas, señoría. No use usted al pueblo argentino. No use a usted la noble causa del pueblo palestino y la situación del pueblo israelí. No lo use para no darle explicaciones al pueblo español. Señoría, la Moncloa está investigada por corrupción. Haga lo que debe de hacer, señor Sánchez. Acabe con esto, le vuelvo a reiterar, acabe con esto. No se puede ir así. Mire, usted podrá seguir chapoteando en el fango, que nosotros vamos a seguir gobernando. Y le diré una cosa, señor Feijó, porque en esos días de reflexión, efectivamente, yo anuncié que esta máquina del fango que usted y el señor Abascal, que no está aquí presente, iban a seguir activando después de esos días de reflexión, tienen una finalidad bien clara. En primer lugar, usted pone en marcha esa máquina del fango precisamente para ocultar los éxitos de este país, que en un contexto geopolítico extraordinariamente difícil lo que hace es crecer más. Tenemos 21 millones de personas trabajando y cotizando la Seguridad Social con la inflación más baja que hace años y tenemos una consolidación fiscal sin recortes y con políticas expansivas. En segundo lugar, ustedes los hacen, ponen en marcha esa máquina del fango para tapar sus gobiernos de la vergüenza con Vox, pero no lo van a conseguir ni aquí en España ni tampoco en Europa. Y en tercer lugar, si yo ya sé, señoría, que ustedes esto lo hacen para quebrarme con su fango, pero van listos, van listos, señor Feijó. Le diré una cosa a usted y a sus socios de la ultraderecha. El 9 de junio volverán a perder las elecciones.